Destaca Wanderers, pelota para el Nacho Lórez, tiró gol! Gol! De Wanderers, el Nacho Lórez robó notablemente Leonardo País sobre la izquierda Se la prestó al Nacho, que calzó a la derecha, midió el parante izquierdo y allá la mandó. Anidar en el trampero, Bolo Lerda la manoteó, pero no pudo impedir que la pelota muera en la cama de Piolas. Y en el minuto 6 del primer tiempo, se pone arriba el bohemio, paso Wanderers, Wanderers 1, Deportivo Maldonado 0. Es uno de los hombres que va por detrás de Acuña, que es el único punta que tiene el equipo de La Riguera. Robaron la pelota, se la dieron a él de izquierda la banda adentro. Es un jugador de notables condiciones para este medio, lo digo siempre. El único pecado, haberlo traído López a Peñarol, y por lo tanto cayó López, cayó él también. Es un jugador para este medio de muy buenas condiciones. Algunos dicen que es frío, dando un frío de estos a mí en mi cuadro, que a mí me sirve. Notable gol para que gane Wanderers. Movía más la pelota, al Deportivo le costaba encontrarla. Y bueno, premio para Wanderers que salió a buscar justamente el partido. Habitat, hacemos la vida más fácil. El Nacho González que viene jugando para Araujo, Araujo para Petrick. Y este que le manda a territorio enemigo, golpe de cabeza de Facundo Rodríguez. Viene dejando para Castellanos y ahí aparece el 24, 15 metros territorio enemigo. Manda más arriba, pelota que vino para Machado. Viene cerrando, bien Gastón Bueno. El Férico viene recuperando igualmente Facundo Rodríguez. Este que le pone en el botín zurdo. Viene buscando la presencia de Cantera otra vez para Morales. Viene para Rodríguez, debe decir que trepaba sobre la izquierda. Viene cerrando en esta oportunidad el Petrick. Rebotó en el esférico, se pierde afuera el lateral que va haciendo el Nacho Lórez por el Bohemio. La mejor membrana, Trenobla, respaldo y el mejor precio. Se viene Petrick, va por la derecha y está el segundo. Puede estar, está, 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 está. El paso al medio, la sacaron a Acuña. ¡Gol! 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 De Wanderers, Acuña, Matías Acuña. La hizo toda Petrick por la derecha. Trepó hasta lo último, se quedó sin pierna. Cuando quiso rematarle, salió débil al medio. La sacaron en la raya y apareció Matías Acuña para enviarla al fondo del arco. Y en cinco minutos del segundo tiempo, pega fuerte el Bohemio. Está ganando Wanderers. Wanderers 2, Deportivo Maldonado 0. Petrick encontró por este lugar un hueco. La apertura, nadie le salió. Dudaron en la marca, metió el pase atrás. Cuando vio que la pelota no le podía dar con todo porque fue más un pase que un remate al arco. Y Acuña estaba allí certero. Como goleador que es para dar el segundo gol a Wanderers. Lo que le costó tanto en el primer tiempo parece lograrlo tan rápidamente y tan fácilmente Wanderers. Aprovechando que a Petrick le dieron camino certero y libre para avanzar. No pudo definir, pero en el rebote Acuña la metió. Bueno, si Wanderers no trabaja bien esto, ya estamos con partidos cerrados. Veremos qué puede hacer Deportivo. Cómo siente este segundo gol cuando buscaba la reacción. Habitab, hacemos la vida más fácil. Hay córner que va a tomar Deportivo Maldonado. Aparece Federico Castellanos detrás del balón. Viene jugando en corto, buscando la presencia de Santana. Mandó otra vez el centro al área, el segundo palo. El rebote. Gol. Pagano. Gol. De Deportivo Maldonado. Pagano el zaguero. Gastón, el 26. El rebote nadie la pudo sacar. Se durmieron todos. La mandaron al área de vuelta y rápido. Vivas, rápido y ágil apareció el zaguero para de media vuelta. Mandarla al fondo del arco. Y en 27 minutos del segundo tiempo se pone a tiro Deportivo Maldonado. Ahora van a Wanderers, pero 2 a 1. Cómo aparecieron marcas en ese fondo de Wanderers. Apareció el zaguero Pagano para meterla casi arriba de la valla del Montevideo Wanderers. Otra vez en partido el Deportivo. Cuando Wanderers era mucho más. Cuando había amarrado un penal hace dos o tres minutos Deportivo. Eso podía jugar en contra en el ánimo. Sin embargo, llega este descuento. ¿Ven esto? Habitab. Hacemos la vida más fácil. Ataca. Saliendo Santiago Carrera. Abre para Santana. Para Wanderers. Para Santana. Y este que pasa por la posición Habitab. Viene dejando para Maximiliano Cantera. Este que manda más arriba. Esférico que va buscando. Alexander González. Lucha. Tranca. Mete Cantera. Ahora viene sacando Wanderers. Aparece bien. A pie firme por el medio Araujo. Se cayó solo. Viene recepcionando el jugador Volga Chino. Mando arriba. Viene cerrando Darwin Torres. Finalmente con pierna izquierda. Y ahora va la contra de Wanderers por la izquierda. Aparece Mauro Méndez. Juega al medio. Esférico que vino para Barbosa. La tiene Jonathan. Se la presta Rodolfo. Este se metió en el círculo central. La perdió Rodolfo. La perdió Rodolfo. Viene recuperando Telechea. Jugó para Cantera. No se dan descanso. Es de ida y vuelta. Qué bien que la hizo Cantera. Jugó para Telechea. Puede estar el empate. Centro de Telechea. El bordelaria. Y ahí viene cerrando Morales. Cerró Lucas Morales. Cuando se metía sobre el segundo palo Alexander González. Pelota afuera. Es más deportivo. Lo merece. Y ya le empate en el sol. Bueno, Wanderers es increíble. Tenía este partido liquidado ya en los primeros 20. Después con el 2 a 0. Lo supo cuidarlo. Y bueno, en definitiva le pasa lo mismo que el otro día con Boston River. ¿Sabés cuál es la diferencia? Wanderers no sabe cerrar. Los rivales lo provocan. Boston River con pocas ideas deportivas. Con más conjunto. Con más juego. Entonces lo provoca y lo conmueve. Último 4 minutos. Centro al área. Saca Petri con golpe de cabeza. Eferico que le viene quedando González. Sebastián anda para Telechea. Centro al área. Habilitado. Golpe de cabeza. Darro a Barrera. El rebote. Darro a Barrera. Cuando apareció el picante Pereira. Notable darro a Barrera. Por el 12 de Wanderers. No empate deportivo. Es cierto. Por el arquero Wanderers sigue ganando. Muy bien de Arro a Barrera. Tuve un empate. El Deportivo que a esta altura lo merece con el empuje, la fuerza. Los cambios de paradino. Lo dijimos en su momento. Cambios de hombres de defensa por ofensiva. Como cuando ingresó Bogliachino. Buscando justamente el arco de enfrente. Y cuando perdía. Siempre buscó jugar y llegar al arco de enfrente. Lo tiene apretado a Wanderers ahora. Hay tiro de esquina para Deportivo Maldonado. Ya voy a estar con el Guille. Las variantes que se vinieron rápido. Guille. Número 20. El número 20 Diego Casas en lugar del número 30. Luis Machado. Centro que va a venir al área de Wanderers. Al primer palo. Saca con golpe de cabeza. Finalmente Araujo. Resiste el peligro igualmente. Le va quedando Sebastián González. Viene jugando sobre la izquierda. Pelota que va mandando al centro. Le quedó a Cantira. Se metió al área. Puede definir de zurda. Puede mandar al centro. Centro cerrado. El segundo palo. Cargó González al medio. Gol. Pereira. Gol. Gol. De Deportivo Maldonado. El picante Pereira. César Pereira. No se dio por desapercibido. Marró el penal. Pero acá estoy yo. Para mandar al fondo del arco. El picante Pereira. En la puerta del área menor. La calzó de boldea. Se llenó el empeine del botín derecho. Y a los 42 minutos de este segundo tiempo. Era más. Lo merecía. El equipo de Paladino logra el empate. Ahora Wanderers. Y Deportivo Maldonado. Estando saludos. Dos sabores distintos para este resultado. Wanderers lo tenía ganado. No supo mantenerlo. Se le fue arriba al Deportivo. Bien por el técnico Paladino. Que hizo cambios ofensivos con el equipo perdiendo. Buscando ir al arco de enfrente. Acá vino el centro. El cabezazo. Al medio. Apareció Pereira. Que se redimió del penal que Marroes. Cuando el partido estaba 2 a 0. Ahora la fortuna. El juego. El momento. La vida. Al estar allí. Le permite empatar al propio Pereira. Dolor en Wanderers. Sorpresa. Alegría. En un Deportivo que gritó desde el banco el empate. Habitab. Hacemos la vida más fácil. 44 minutos.